Hola niños y niñas, bienvenidos al espacio en donde contamos cuentos desde mi hogar. Hoy ha venido una amiga del duendecillo, ella se llama Luna Flor, hola Luna Flor, hola. Ha venido también del bosque y está muy contenta porque va a disfrutar de escuchar el capítulo de Rayo el guepardo en busca de un amigo. ¿Quieres saludar a los niños y a las niñas, Luna Flor? Sí, hola, estoy muy nerviosa también porque me apetece escuchar ese capítulo porque yo tengo muchos amigos, yo también. Bueno, pues comenzamos. A Rayo le encanta correr por la pradera a mucha velocidad. A Rayo le encanta trepar por los árboles hasta las ramas más altas. A Rayo le gusta cazar solo lo que necesita para comer. Un buen día de primavera, en donde todo el prado estaba lleno de flores, él caminaba y encontró un río, un río de aguas de color chocolate, y el río encontró a Rayo. De repente a Rayo se le ocurrió que quería tener una gran aventura. La cría del guepardo se lanzó al río y batió sus cuatro patas, sus patas delanteras y sus patas traseras, y repitió ese movimiento todo el tiempo para no hundirse. Y seguió repitiendo y repitiendo ese movimiento. De repente salió del río una voz. ¡Eh! ¿Qué haces ahí en mi río? ¿Ves el escándalo que estás montando? Era un cocodrilo. Así que Rayo salió del río y se quedó mirándole. Y le preguntó, ¿Me puedes decir cuál es tu nombre? Me llamo Dientecillos y este trozo del río suelo estar yo siempre. Y además, suelo enfadarme muy a menudo. Rayo el guepardo le dijo, Yo no sabía que un río era de alguien. Dientecillos le contestó, ¿Sabes? Tienes razón. Un río no es de nadie. Pero este tramo, en este tramo, me gusta estar siempre. Es mi sitio favorito. Y necesitaba que me pidieras permiso. Dientecillos le escuchaba y recordó que quería tener un amigo. Así que le dijo, Oye, Dientecillos, ¿Quieres que tú y yo seamos amigos? Y Dientecillos le dijo, Vale, seamos amigos. ¿Qué te parece si hacemos un pacto de amistad? ¿Me parece bien? La verdad es que suena muy bien. Un pacto de amistad. Sí, para ser amigos, vamos a ayudarnos siempre. Para ser amigos, vamos a hacer colección de objetos bellos. para ser amigos. Vamos a compartir las cosas que más nos importen. Y así, Dientecillos y Rayo y Reparto hicieron ese pacto de amistad. Que veremos el próximo día cuando cuente el siguiente capítulo de este cuento tan hermoso. ¿Qué te ha parecido Luna Flor? Pues me ha gustado mucho porque yo también con mis amigos nos ayudamos. También colecciono cosas bonitas del bosque y también compartimos las cosas que las tenemos en nuestro corazón. Bueno, pues colorín colorado este cuento se ha acabado y ahora os veo en la actividad que os vamos a proponer. ¡Ser felices! ¡Chao! Hola, niños y niñas. Estamos en la actividad y os queremos proponer que lo que vamos a hacer el protagonista de la historia que acabáis de escuchar es el río. ¿Por qué? Porque en el río pasan dos cosas muy valiosas. Una de ellas es la decisión del rayo de querer aprender a nadar y lo consigue. y la segunda y la segunda es que también quería tener un amigo y se hace un amigo dientecillos del cocodrilo. Bien, ¿a ti qué te parece? Muy bien, me encanta hacer ríos, me chiflan los ríos. Bueno, pues Luna Flor, yo a ti te voy a dejar aquí junto a los libros porque tengo que decirles a los niños qué es lo que necesitáis para hacer esta actividad necesitáis hojas blancas, necesitáis unos lápices de colores, necesitáis un lápiz negro para hacer el contorno del río, necesitáis pegamento, necesitáis o bien de estas revistas que ya papá y mamá no quieran y trozos de color. ¿De qué colores? Recordamos que el río era de color chocolate pero también os dejo azules, os dejo todo aquello que os recuerde a un río. ¿Vale? Bien, en esta ocasión no vamos a utilizar las tijeras, en esta ocasión nuestras herramientas más valiosas van a ser nuestros deditos. Así que lo primero que vamos a hacer es con el lápiz negro vamos a hacer una orilla del río y luego vamos a pintar la otra y así obtendremos el río. Luego una vez que lo tenemos vamos a cortar con nuestros dedos trocitos de colores y los vamos a ir pegando y rellenando de esta manera el río, las aguas del río así. Aquí lo tengo recortado pero aún no lo recortáis lo rellenáis aquí y una vez que ya está relleno el río con vuestras manos vais cortando la orilla la orilla del río. Primero cortáis una hacerlo sin ningún tipo de miedo utilizando vuestros deditos que en estos momentos es vuestra mejor herramienta y una vez que hayamos recortado el río y que ya está lleno 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 de papelitos todo todo relleno de papelitos entonces lo pegamos en una hoja blanca y os invitamos a que con estos lápices tanto el verde como el naranja el amarillo pintéis a los protagonistas que pintéis un repardo y que pintéis a dientecillos y esta es la actividad así que os esperamos el próximo día con el siguiente capítulo que se llama Ayudarse disfrutar y ser felices y ser felices y ser felices y ser felices